Sus cabellos blancos como las nubes, la rugosidad de su rostro y de su piel, sus labios secos como la arena del desierto y sus ojos caídos son la muestra de sus 103 años de vida de esta mujer. Su nombre es Lottie Fitzner Gutiérrez, chiapaneca de nacimiento pero residente en Puebla desde hace 54 años. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Perfecto, mamá, muy bien. Fuerte. Fuerte. Fuerte, sí. Nació un 15 de marzo de 1916, desde entonces año tras año reúne a toda su familia para celebrar su cumpleaños. Desde joven se ha caracterizado por su espíritu aventurero, viajero y por ser una persona que irradia alegría. Se casó, tuvo seis hijos, cinco mujeres y un hombre, quienes hasta ahora le brindan su amor incondicional y están agradecidos por tener a Lottie aún en sus vidas. Significa lo máximo porque es mi madre, ¿verdad? Y con tantos años, pues es que todavía, sea como sea, ella se defiende en poca. Tener a mi madre, que es la que nos sacó adelante a todos y pues es una gran satisfacción. La verdad, es muy poca gente que pueda contar con su abuelita de esta edad, ¿no? Y la verdad ha sido una persona muy linda, muy cariñosa, muy tierna. A sus 103 años, Lottie todavía conserva esa chispa en sus ojos azul turquesa. A pesar de tener algunos problemas de salud, para ella no es un obstáculo, aún deleita a sus familiares y conocidos con poemas, canciones, pero sobre todo con sus sonrisas. Te coronó de mil flores aquel venerable anciano que teniéndote en la mano dijo con noble vemencia, libertad, independencia para el pueblo mexicano. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.